Análisis Político con Rubí Soriano En el Estado de Puebla hemos sido testigos, las y los ciudadanos, de los exabruptos que tiene el gobernador Miguel Barbosa respecto a distintas declaraciones sobre distintos temas de la vida política, económica, social de nuestro Estado pero que el gobernador de pronto tenga estos desaguisados, estos encontronazos con sus colaboradores más cercanos especialmente aquellos encargados de la seguridad pública cuando el gobernador reconoce que le han mentido mi querida Rubí Soriano, yo creo que estamos en un problema grave, en un problema de desgobierno en este Estado con un mandatario que prácticamente está desinformado Rubí Soriano, tu análisis político de esta semana, te recibimos con gusto, buen día Buen día Luis, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio pues no es menor el mea culpa que hace unos días el gobernador del Estado Miguel Barbosa hizo sobre el engaño de varios de sus funcionarios principalmente los que han tenido la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública al mandatario le alcanzó para darle un raspón a su propia vocera Verónica Vélez a quien responsabilizó de no difundir la obra pública que realiza su administración hay que decirle al gobernador que no solo basta con reconocer los engaños sino que hace falta actuar en consecuencia la administración barbosista se ha llenado de mucho oportunismo, opacidad y corrupción ahí está el hoy inefable Secretario de Cultura Sergio Vergara quien entró con bombo y platillo y hasta el Vaticano fue a dar con la propia vocera Verónica Vélez y con la Secretaría de Turismo en turno Marta Ornelas ¿Acaso ya olvidaron quién llevó a la administración de Miguel Barbosa a Sergio Vergara? El mandatario poblano es un hombre al que le gusta tener los hilos de la maneja en su mano sin embargo es una realidad que su condición de salud ha minado en mucho el control y la información que realmente tendría que llegar a él y que en el camino se va distorsionando gracias a la intervención de tantos lambiscones que le quitan o le aumentan información falsa de acuerdo a sus intereses personales El disfraz de lealdad sirve en política para fortalecer el letal oportunismo o la incompetencia frente a las grandes responsabilidades Son muchos y graves los errores que el gobernador de Puebla ha cometido no solo en los temas de comunicación sino propiamente en el ejercicio del poder como lo mencionaba Luis Pagar encuestas de falsa aprobación en revistas que venden reputaciones es la peor estrategia para limpiar el rostro a un gobierno tildado de indolente frente a muchos temas que tendrían que estar en los discursos y la agenda de gobierno de Puebla Al mandatario hay que decirle que no es suficiente reconocer que lo engañaron si no es más importante que haga algo para evitar seguir con tanta desinformación Sus hombres y mujeres de gran fidelidad y a los que defendía con horca y cuchillo se fueron desdibujando Ahí tenemos los casos de Raciel López Salazar al que casi le ponía un altar porque según acabaría con la delincuencia en Puebla También está la más recordada Vanessa Barahona, exsecretaria de Turismo a la que le mostraron la salida de servicio por sus intentos de trinquetes Con estas amistades Luis y colaboradores se entienden tantos desaciertos en un gobierno donde Miguel Barbosa tampoco se ayuda Si bien el estilo del mandatario no es rodearse de asesores por lo menos habría de tener una mesa de crisis y consensuar no con una o con dos cabezas sino con todo un equipo que le pase mensajes completos y no teléfonos descompuestos Actúe gobernador y no solo reconozca que lo engañaron y lo siguen engañando Hasta aquí el análisis Luis Mi querida Rubí Soriano, excelente como siempre mi querida amiga y para poner un ejemplo de estos engaños que refieres especialmente en materia de seguridad pública Está el caso Coyomeapan Cuando se advirtió del asesinato de tres campesinos el secretario de seguridad pública Daniel Iván Cruz Luna dio un parte acerca de un ataque por parte de hombres de civiles armados provenientes de Coyomeapan en contra de policías estatales Cuatro o cinco días después el gobernador de Puebla tuvo que desdecirse y admitir que habían sido policías estatales que habían disparado de manera ártera y criminal en contra de indígenas desarmados con un saldo que ya conocemos de tres personas fallecidas y otras heridas que incluso todavía están debatiéndose vaya que están todavía tratando de recuperarse y Rubí en este sentido tú has yo creo que has puesto el dedo en la llaga porque en este estado de Puebla se ha convertido en tabú hablar de el estado de salud el estado físico y mental del gobernador de Puebla en ese sentido mi querida Rubí el mandatario ha dicho que es discriminación cuando nos referimos a sus capacidades mermadas debido a la diabetes y mi querida Rubí desde la perspectiva de tu servidor para mí es un acto de corrupción es quedarte o aceptar un cargo para el cual no estás capacitado mi querida Rubí en este sentido hay un silencio enorme hay una complicidad enorme porque sin duda alguna la diabetes merma las capacidades del gobernador especialmente cuando lo vemos irritado cuando lo vemos con estos exabruptos en las afirmaciones y en las declaraciones que de pronto la comunicación social trata de atemperar diciendo que se malversó que se malinterpretó la declaración en fin pero en este sentido mi querida Rubí no hay capacidad física en la persona de Miguel Barbosa para la responsabilidad de este tamaño y de ahí que veamos no solamente lo que le reclamaba su comunicadora social Verónica Vélez que no vemos obra pública sino que además vemos una creciente y constante criminalidad y una inseguridad galopante mi querida Rubí no hay capacidad en el gobierno Así es Luis no es discriminación propiamente porque habría que explicarle al gobernador que la salud de todo aquel que ejerza un mandato debe ser una cuestión de estado y ahí también lo podemos simular con el presidente de la república quien tendría que entenderlo también Lo que estamos viendo hoy en día es que el tema de la salud de los gobernantes sigue siendo un tabú lo que tendría que llevarse a otros niveles porque finalmente la responsabilidad que tienen los hombres y las mujeres que ostentan el poder pues de mantenerse sanos físicamente o si en el caso de tener una enfermedad bueno pues decirlo claramente porque definitivamente que algunas condiciones como lo has mencionado en el caso de la diabetes merma algunas capacidades y lo que hemos visto en los últimos tiempos hay que decirlo tal y como es es a un gobernador cuya salud se ha ido deteriorando es verdad él necesita ayuda para poder estar en un acto público lo cual no es una vergüenza Luis también se le reconoce el esfuerzo que ha hecho al frente de este gobierno estatal pero sin embargo estamos viendo resultados negativos en torno a este teléfono descompuesto de información que le llevan a un gobernante pues con información incompleta y la ausencia de este control pues de todos los hilos de la madeja en la mano porque has mencionado un caso que se ha convertido emblemático en las fallas de un gobierno en Puebla el caso Coyomeapan este tema así como otros más de seguridad de feminicidios de la violación de derechos humanos nos da a notar una ausencia de gobernabilidad no solamente en las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación sino también a la hora de difundir a la hora de transmitir las acciones que está haciendo un gobierno y es aquí donde resalta el tema de la comunicación me parece que el gobernador tendría que hacer en este momento enroques importantes no solamente en su primer círculo cercano porque se entiende que pueda tener la confianza en un grupo de personas pero simplemente lo están engañando y como decía hace un momento lo más lamentable Luis es que lo siguen engañando mi querida mi querida Rubí Soriano y lamentablemente la respuesta de comunicación social es la que estamos viendo ahorita por ejemplo en nuestra transmisión de Facebook una serie de ataques terribles en contra de tu persona por parte seguramente de bots pagados por comunicación social del gobierno del estado como tú ya sabes mi querida Rubí tu servidor también ha sido víctima de este acoso mediático también ya hemos levantado una denuncia ante las autoridades correspondientes debido a este acoso cibernético que no sé si sea propiamente de comunicación social o a lo mejor es de la agencia de Armando Ríos Peter que tienen contratada para estos efectos mi querida Rubí Soriano porque ahorita hay una cargada en Facebook en nuestra contra mi querida Rubí por lo que estás diciendo que pues por supuesto que no es espontáneo te están siguiendo nos están siguiendo querida amiga especialmente en esta en esta columna que estás publicando el lunes no solamente aquí en Contigo Puebla en varios medios de comunicación locales incluso internacionales varios de Latinoamérica amiga mía donde tú publicas y están también muy interesados en los Estados Unidos por tus opiniones así que pues bueno esto es lo que hace comunicación social del gobierno del estado no publicita no divulga los hechos inexistentes de un gobierno que está sentado en un escritorio sino que lo que hace es este acoso cibernético en contra de quienes opinan en contra y de quienes tienen una opinión más certera de lo que está ocurriendo aquí en Puebla y hay que decirles y hay que decirles algo Luis que vamos a seguir opinando y definitivamente si les incomoda pues simplemente hay una respuesta hagan bien su trabajo exactamente hagan bien su trabajo y si tuvieran mucho trabajo que presumir mi querida Rubí mucho trabajo tendría Verónica Vélez McQuill y no tendría tanto tiempo y fíjate para hacer una maestría en la Universidad de Anáhuac que tanto promovió la comunicadora social un jueves en la noche y el viernes en la mañana su patrón la estaba prácticamente dejando pues muy mal parada ante la opinión pública respecto a su trabajo yo me pregunto Rubí con todo el trabajo que tiene una comunicadora social ¿tendrá tiempo para hacer una maestría? bueno los amigos que tú ven otros gobiernos te dirían que no pero pues bueno en este caso tal parece que sí se puede mi querida Rubí como siempre agradecidos querida amiga gracias por tus palabras gracias por tus comentarios y pues para que te sigan estos haters estos bots que contrata el gobierno del estado de Puebla en contra de los comunicadores ¿dónde te podemos encontrar? en todas las redes sociales como Los Alquimistas del Poder síganme en Twitter como arroba Rubi Soriano síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla